...un gitano que cantara mejor que su padre. Canta no salvo, Roberto. Cita. ¿Eh? Bueno. Chicas, Roberto va a cantar. Lenguaje que se escapa en palabras sin sentido y todo cuanto diga absurdo agradecer. Porque mi amor es tanto que nada lo define. Ni cuanto tú conozcas ni puedas conocer. Tendrás la melodía que quizás en un mañana encierre cuantas cosas te quiero yo decir. Un himno sin sonido, sin voz y sin palabras que encierra sentimientos de amor y de nostalgia. Yo pongo en estas notas tan solo para ti. La 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 la... Y así como la flor se muere con la tarde Marchita mi sonrisa al filo de tu amor Y yo pretendo tenerte aquí presente Mas tú te vas de mí Como se aleja el sol Si estás conmigo río Y soy feliz Y tiemblo y vivo de tus ojos Y vivo de tu amor Y todo lo importante se pierde con la niebla Porque cuando tú llegas en ti En ti mi amor En ti, en ti mi amor En ti existe el sol La 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 la... La 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 la... La la la... La la la... Se aleja ya una barca Hay luego una gaviota Y el mar en su bravura se deja adormecer Y tú te vas de mí y la congoja Inunda de repente todo lo que hay aquí Tan dentro de mi ser El cielo me es muy breve Y el sol ya se despide Y quedan solo sombras en torno de los dos Y yo... Y yo me siento solo Con un amor tan grande Que ahoga tantas cosas También lo ahoga También lo ahoga Dios La 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 la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!